Bueno, como habíamos anunciado, vamos a conectar con José Adriano Rodríguez, quien se encuentra en la casa de la Mayimba, Fefita la Grande, quien nos habla sobre la prohibición del video que hizo con el mayor clásico. Buenas noches, José Adriano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en la casa de la Mayimba, la soberana, Fefita la Grande, quien hoy en día, pues está quizás en el ojo del huracán por un tema de algunas críticas que ha generado un video que ha grabado con el mayor. Buenas noches, doña Fefa, cuéntenos cómo está usted, cómo está la salud, cómo está todo. Feliz, estoy muy contenta. No, la salud no está muy bien porque estoy un poquito afectada de la garganta porque tengo una pequeñita infección, pero para ustedes estoy aquí. Gracias. Para ustedes y para todos. Claro. Doña Fefa, este video que ha generado críticas en algunas partes, defensas en otras, cuéntenos cómo le ha caído a usted todo esto que ha ocurrido. Bueno, como, quizás como ser humano, como la dama, como la señora, no te digo que hay algunas cosas, tampoco me molestan, no olvides de eso, pero como artista, todo está perfectamente bien. A mí no me, realmente el artista profesional que no está preparado mentalmente para las críticas malas y buenas, pues no puede estar en estos medios. Y realmente, yo creo que acá hay gente de vida mayor porque eso no es mío. Yo hice una colaboración únicamente. Pero sí, bueno, si algo no le gustó a alguien, cosas que me han dicho 50.000 gente, tú no tienes por qué pedir excusas ni por nada porque tú no hiciste nada malo. Ese es tu estilo. Ese fue fin de la grande. Esa es la misma fue fin de la grande. Yo no sé si, si le, si le molestó algo del video, alguna persona, pues discúlpeme. La Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía, pues ha prohibido este tema a que suenen las emisoras. ¿Su opinión al respecto? No, de ahí es lo que es el mayor que tiene que responder esa pregunta. Yo no, no, yo creo que ese tipo de música, que no es mi estilo, porque todo el mundo sabe que yo soy típica, y que yo me acordé, inclusive mi acordeón ni siquiera en el video lo dejé, porque ese acordeón que está ahí es mi acordeón. Esa, esa, eso que lo conté este tema yo, porque realmente, esa música casi no se oye, se oye por radio, yo no sé, yo no escucho eso. Yo lo que escucho es merengue. Entonces, esa... Pero no, no, no creo que... Bueno, respeto la opinión de, de todo eso de la gente de Espectáculo Público, que hayan prohibido el video, que hayan prohibido unos más, y cosas, pues no, yo no... Eso, yo se los respeto, y eso es su opinión de ellos, y les respeto eso, y realmente digo que es el mayor que tiene que responder esa pregunta, porque realmente yo no, no sé, no sé nada, bebé, yo soy una colaboradora. ¿Cree usted que han hecho una tormenta en un vaso de agua con este tema del video? Ay, señor, yo te digo a ti. Yo no, yo no entiendo, yo no entiendo esto, porque... No me diga que por el movimiento, ni me diga que por la ropa, porque esa es pepita, esa es pepita toda una vida. Entonces, realmente, también han dicho que... Cosa que yo, te repito, agradezco todos los comentarios, malos y buenos, pero han dicho como que... Como que yo me irrespete, no creo, porque es que no puede quedarse atrás 52 años de carrera artística profesional. No puede, eso no se puede quedar atrás. ¿Y las críticas hasta de su propia familia, que en un momento dado, le afectaron o no? Bueno, como familia, sí. Antes de contestarte, quiero decir que yo quiero que, por favor, si está dentro de la posibilidad de los medios de comunicación, mi familia, por favor, mis hijos, por favor, respetenlo, porque esa es mi familia. En mi vida privada, pido respeto para ella, que siempre lo he tenido, a Dios, gracias. Por eso fue que yo dije, ni he matado, ni he robado, nunca he usado droga porque ni la conozco. Nunca le he quitado un marido a una mujer. Nunca mis ojos le han caído encima a un hombre ajeno. Lo que yo he hecho, yo no he hecho nada. Pero sí, yo pido respeto para mis hijos. Y hubo una pequeña controversia con una de mis hijas, pero en nombre de ella yo pido disculpas, porque ella como que se, no sé, viendo que andaban hablando más de su mamá, en ese momento no me vio como artista, me vio como su madre, pero yo pido, en nombre de ella yo pido disculpas, de verdad, porque lo que ella dijo nunca tenía que haber salido a la luz de las publicaciones, pero es mi hija y la amo y nuevamente le voy a pedir de favor que mis hijos no me lo toquen. Tampoco son unos mantenidos, como dijeron, mis hijos están bien casados, viven en Estados Unidos, bien casados, como las esposas, como los esposos, y ellos trabajan, todos mis hijos son pobres, pero honrados. Reiterar lo del calendario en Miami, cuéntame más detalles de eso. Reitéreme eso, como me gustó eso. Eso va, eso va, eso va, paso, paso, suave. Pero va. Está bien, muchas gracias. Un placer venir a su casa y que nos reciba con los brazos de abierto como siempre. En su casa humildemente vivo aquí, estamos a la orden tuya y de cualquiera, de verdad que sí. Bueno, conversamos con la gran soberana, Fefita La Grande, la Mayimba, que por décadas, pues, ha llevado alegría a los hogares dominicanos. Yo rezo con ustedes a los estudios en Santo Domingo.